Y nosotros en este canal televisión queremos ofrecerle... La Villa de Ingenio rindió homenaje un año más a su patrona, la Virgen de la Candelaria. En la mañana de este domingo, durante la romería ofrenda que llenó el casco de ingenio, de versos, canciones y bailes, pero sobre todo de solidaridad y devoción. Tras la Santa Misa, el trono de la Virgen bajó al pie de la escalera de la Plaza de la Candelaria, acercándose la imagen este año como novedad más al pueblo. Con los cantos a la Virgen, a cargo de Manuel Estupiñán Verona, dio inicio el desfile y ofrenda de los 11 colectivos participantes y las correspondientes agrupaciones folclóricas y parrandas que los acompañaban, las cuales hicieron entrega de un gran número de alimentos que irán destinados a las familias más necesitadas del municipio. Invitarles a continuar en estas fiestas de la Candelaria y San Blas, que sin duda son las más importantes en la época del invierno, sobre todo para la Villa de Ingenio. Agradecemos también todas esas ofrendas que han ido trayendo en esta carreta, además abundantes, y todos esos productos de la tierra que se han traído para compartir con las familias necesitadas. Esto indica que aquí hay un pueblo, una villa solidaria. Felicidades a todos y que viva la Virgen de Candelaria. Tras la romería, se celebró el 24º Baile de Taifa, que organiza cada año la Asociación Cultural Corros y Danzas de Ingenio, con el fin de impulsar algunos de los valores de la etnografía y folclore de las islas, como son la música, el baile, los juegos y la gastronomía. ¡Gracias!